A mí personalmente me gustan mucho los animales, yo creo que en mi ciudad y demás se trabaja mucho con el tema de la veterinaria y cosas de esas y eso me hubiera gustado mucho. Tengo uno muy marcado, a mí Henry me parece uno de los mejores delanteros del mundo sin duda alguna y después una persona que ve muy muy bien el fútbol y tiene una visión de juego increíble creo que sí. Pasta y carne, armamos un grupo muy bonito ahí, no me puedo quedar solo con uno, de todo, desde cumbia argentina hasta estopa, la verdad que me gusta de todo, no tengo una elección. Hay muchos lugares, no voy a ser el típico y voy a ir a, no sé, las torres de Serrano por ejemplo, el barrio Carmen atrás que está muy bonito, la plaza del ayuntamiento, no sé, no sé con cuál Carmen.